Música Muy buenas noches y bienvenidos un martes más al espacio político de esta casa Esta semana le toca el turno de participar en el programa de hoy a Vox, al grupo municipal de Vox y lo tenemos al completo esta noche en nuestro plato Comenzando por mi izquierda, Juan Carlos Sánchez, actual portavoz del partido Muy buenas noches Buenas noches Ana, encantado de estar de nuevo con vosotros aquí en esta casa A continuación, Baristo Tellez, que ya se conoce, es el candidato del partido para la alcaldía de Alcalá en las próximas elecciones Buenas noches Buenas noches Ana, como dice nuestro portavoz, un placer una vez más acudir a vuestra invitación Ahí está vuestra casa y nosotros cada vez también nos sentimos mal, estamos también en la noche Y nos acompaña también esta noche Carmen Loscertales, concejal del grupo en el Ayuntamiento de Alcala Buenas noches Buenas noches, muchas gracias por vuestra invitación y encantada de poder acompañaros esta noche Muy bien, pues hay que comenzar hablando en esta ocasión de una noticia que conocíamos hace unas semanas Así Vox ya tiene a su candidato a la alcaldía de Alcalá de Guadaira para las próximas elecciones municipales Él es Evaristo Tellez, que está, como saben, aquí esta noche con nosotros Muy buenas noches Evaristo, ¿cómo afronta este reto, esta responsabilidad? Buenas noches de nuevo Ana y un saludo a todos vuestros espectadores de Viva Cable Y bueno, lo acepto con una ilusión tremenda, con unas ganas impresionantes de seguir trabajando por mi pueblo Agradecer en primer lugar a Santiago Abascal y a su comité Ejecutivo Nacional Que una vez más pues hayan confiado en mí para encabezar y defender la candidatura Un orgullo, una satisfacción de encabezar esa lista de Vox y trabajar por mi pueblo, por Alcalá de Guadaira Porque, para que tengan una idea, tras cuatro años de intenso trabajo en este grupo municipal Llega el momento de la verdad, llega el momento de trabajar por Alcalá Alcalá necesita un gobierno que la respete y un gobierno que la cuide Frente a un partido socialista absolutamente agotado, sin idea Que no tiene un modelo de ciudad Que lo que hace, está consiguiendo es que perdamos nuestra identidad como pueblo Con obras que no terminan de solucionar los problemas y las carencias que tiene nuestra Alcalá Y que ha abandonado por completo nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio natural Unos partidos de izquierda que están fragmentados entre cuatro bloques Frente a unos partidos de la oposición que absolutamente rotos Unos inmersos en disputas internas desde hace años Otros, que después de mantener al PSOE en el gobierno durante más de tres años Permitiendo esta política de ruina que nos ha llevado a esta situación De paro y de miseria, de alejador y de abandono Ahora este partido está desagrandada Y ante esta situación, la única alternativa es Boca Un partido serio Un partido que en Alcalá se mantiene prácticamente con la misma estructura Desde la pasada elección, como tú decías, que estamos en el grupo municipal al completo Un partido que ha presentado mociones coherentes Que responde a las necesidades de la ciudad y a la demanda de los ciudadanos Un partido que viene a cuidar a los nuestros Nuestros barrios, nuestros comercios, nuestra economía, nuestra seguridad, nuestra cultura Por eso nosotros nos decimos que precisamente Alcalá necesita a Vox Un partido que viene a proteger a los nuestros Por eso nosotros siempre decimos que solo queda a Vox Haber dicho, es la segunda vez que te presentas como candidato de Vox a la alcaldía de Alcalá ¿Creen que después de estos cuatro años en los que se ha podido ver el trabajo que ha realizado el grupo, el partido en la ciudad ¿Los resultados serán diferentes? Nosotros estamos trabajando desde hace cuatro años Porque nos prometimos con la ciudad de Alcalá, con nuestros vecinos, con los alcalareños Y aquí estamos después de cuatro años de intenso trabajo, como decía al principio Nosotros confiamos que nuestros vecinos nos van a mostrar más confianza para la redundancia Y vamos a poder ser más representantes en la corporación municipal los próximos cuatro años Y poder seguir trabajando por Alcalá ¿Esa es la percepción que tienen al hablar con los vecinos a pie de calle? Exactamente, sí, porque nosotros, como te decía, llevamos trabajando desde 2019 Nos hemos hecho compañía en estos cuatro años de diputados y parlamentarios Con ellos hemos visitado barrios Hemos estado con los vecinos de la Anocla, con los vecinos de la Cruz de Marchenilla Con los vecinos de Romana, con los vecinos de Pablo VI Con los vecinos de la Avenida Constitución Porque ellos son los que nos han ido trasladando los problemas, las carencias Las dificultades que encuentran para que este gobierno socialista después de 44 años Sigan sin dar soluciones a los problemas de Alcalá Hemos visitado con nuestros diputados y parlamentarios empresas, sus parques empresariales Nos hemos acercado a saludar, a animar a nuestros comerciantes Que han vivido momentos muy difíciles en estos cuatro años Hemos visitado ese patrimonio que yo decía al principio, abandonado por este gobierno de PSOE Y hemos hablado con ellos de desempleo, hemos hablado de abandono, de promesas incumplidas Nosotros vamos a seguir trabajando mientras nuestros vecinos, como te decía, nos sigan dando Y sigan depositando la confianza Y no solamente para los que apuesten por nosotros, sino para que lo hagan incluso en otras formaciones Porque la gente de Vox somos fiables Vox se compromete y Vox responde Vox quiere ser la voz de todos los alcalareños Como decía, tenemos hoy aquí sentado el plató al grupo municipal al completo El grupo municipal en el ayuntamiento de Alcalá Me imagino que en estas semanas, en estos meses, se encuentran trabajando en lo que será la candidatura Que presentará Vox a las elecciones municipales ¿O ya tienen cerrada esa lista? Bueno, como tú bien dices, estamos trabajando en confeccionar la lista Lógicamente, igual que hicimos hace cuatro años Hemos intentado componer una lista con personas comprometidas con Alcalá Con personas que venimos del ámbito laboral, del ámbito empresarial, de la propia administración Personas que, como hemos sido capaces, pensamos, demostrar estos cuatro años Que compaginando nuestra vida laboral, nuestra vida profesional, nuestra vida familiar Hemos encontrado siempre todo el tiempo necesario para volcarnos en trabajar por Alcalá y por sus vecinos Y esa lista que, cuando llegue el momento, como decimos nosotros siempre, podamos presentar Sin duda, será, como en el 19, la mejor lista que se pueda presentar en Alcalá de Guadaira ¿Podemos esperar sorpresas? Bueno, seguramente, claro que sí Vamos a ver caras nuevas que no estaban en la lista del 19 Porque hemos contado con la incorporación de muchas personas a nuestro proyecto Personas que se han acercado con ilusión, con ganas Oye, aquí estoy, quiero trabajar por Alcalá, quiero sumarme a este proyecto de Vox en Alcalá de Guadaira Y probablemente, pues claro, vamos a ver caras No que sean nuevas, sino que no iban en la lista del 2019 Me imagino que el proyecto de Vox irá un poco en la línea de lo que se ha trabajado durante estos últimos cuatro años Pero, ¿cuáles son esos principales objetivos que va a presentar el nuevo programa? Bueno, nosotros tenemos principalmente cuatro líneas de acción Que para nosotros son lo que Alcalá debe trabajar en los próximos años Y además, desde el día siguiente a que se configure la nueva corporación municipal La industria, los parques empresariales No entendemos cómo Alcalá, con la extensión de tantos miles de metros cuadrados en parques empresariales Estemos, lamentablemente, en el top ten del desempleo en España Hace unos días nos visitaba nuestra diputada nacional, Patricia Rueda Y no entendía, al ver esa extensión, esas empresas Podemos visitar empresas y conocer las cosas que se hacen en Alcalá Porque en Alcalá se hacen cosas muy buenas, productos muy buenos Que llegan a cualquier parte del mundo Y sin embargo, veíamos cómo los empresarios, todos coinciden en los mismos problemas Abandono de los parques empresariales, falta de seguridad Problemas con la burocracia Están aburridos en muchas ocasiones de visitar el ayuntamiento Sin tener respuesta de sus problemas Y eso tenemos que terminar Porque de ahí es donde vendrá el despegue de Alcalá La empresa es la que crea la riqueza, la que crea el empleo Y a partir de ahí, la ciudad crecerá Otro problema, la seguridad Otro problema, los servicios públicos En muchas zonas de Alcalá hay carencia de los servicios públicos Eso tenemos que, es importante Es importante que el ciudadano tenga respuesta de su ayuntamiento En materia de limpieza, de transporte urbano De sus calles Ahora hemos visto cómo en los últimos meses Esa famosa marea negra que ha invadido las calles Todas en el último momento Nosotros llevamos cuatro años diciendo Que Alcalá, la costumbre de los gobiernos socialistas Es que tres años parados Tres años sin hacer nada Para los últimos meses antes de la elección hacerlo todo Pero hemos podido comprobar cómo hay en la misma calle En una misma calle o en un cruce de calle A los lados, marea negra Pasos de peatones sin pintado Pero donde no ha pasado la marea Se han quedado los pasos de peatones sin pintar Tenemos múltiples ejemplos en la ciudad En un mismo cruce de calle Pasos de peatones impecables Y pasos de peatones que no se han tocado No puede ser El ciudadano necesita de su ayuntamiento Y que sus servicios públicos estén en condiciones Como decía, la seguridad, el patrimonio Nosotros tenemos que seguir velando por el patrimonio Alcalá tiene un patrimonio muy rico Un patrimonio natural Un patrimonio histórico Que no podemos abandonar Porque además Alcalá Desde la delegación de turismo Nos han vendido estos tres años Que trabajan mucho por el turismo en la ciudad Que vamos a Fitur No sabemos a contar qué Porque después vienen las personas Buscando a aquellos que ven en folleto Y realmente no encuentran Que es lo que le estamos diciendo Pilares fundamentales para que Alcalá prospere Para que Alcalá de verdad Arranque y sea la ciudad que se merece ser Me imagino que para conocer el programa al completo Y la candidatura también al completo Como quedan aún unos meses para las elecciones municipales Todavía nos quedan unas semanas Pero para conocer al candidato de forma oficial ¿Habrá una presentación? ¿Prepara el partido algo? Sí, en las próximas semanas Una vez como te decía Que la lista ya esté cerrada del todo Y ya la podamos presentar Pues habrá un acto para presentar Esa candidatura al completo Pero esta semana vamos a acercarnos Una vez más a los barrios de Alcalá Vamos a estar en la plaza de la Almazara Acompañándonos de los vecinos de Alcalá Donde el grupo municipal va a hacer un balance Del trabajo y de la situación de Alcalá En estos cuatro años Y ahí lógicamente En este caso mi persona Actual portavoz junto Pues también me presentaré como candidato de Vox Y futuro alcalde de Alcalá de Guadaira ¿Será este sábado en la plaza de la Almazara a qué hora? A las 12 de la mañana El sábado en la plaza de la Almazara Estaremos en el grupo municipal Con nuestro equipo de coordinación Con los vecinos Presentándoles nuestro balance De estos cuatro años ¿Y podrán acercarse los vecinos Para comentarles y conocer un poco más el proyecto? Lógicamente Yo decía anteriormente Nosotros queremos ser la voz De los alclareños Y para ello Tenemos que hacernos acompañar de ellos Oírles, escucharles Conversar con ellos ¿Cuáles les dicen que son las principales necesidades? El vecino de a pie de calle ¿Cuáles son las principales necesidades que muestran? Pues lo que te decía hace unos instantes La preocupación por la tasa de desempleo que tiene Alcalá La deficiencia en muchos de los servicios municipales Que hay en algunas zonas de Alcalá La limpieza Que aun cuando nos están vendiendo Que la recién creada empresa de limpieza Todavía hay zonas donde no llega Esos vertidos ilegales que hay en muchas zonas de Alcalá Esas zonas Esas zonas Que de Alcalá Que como nosotros hemos dicho en más de una ocasión Hace décadas Que no ven un operario Entrar Arreglarle sus calles Arreglarle lacerados Hemos visto En la plaza de Almutamí Con los problemas que tienen Problemas que se vienen repitiendo En la avenida Constitución En la calle Camero En numerosas situaciones En muchas zonas de Alcalá El ciudadano quiere Tener respuesta Desde su ayuntamiento A esos problemas Bueno pues esto será Este sábado A las 12 del mediodía En la plaza de la Almazara Sábado 18 de marzo Y todo este programa Todas estas líneas de trabajo Del proyecto de Vox Pues lo iremos desgranando En las próximas semanas De aquí A las elecciones municipales Que todavía Pues nos quedan Algunos meses Mientras tanto Vamos a continuar Hablando Dejando a un lado Las elecciones De la actualidad Política En el ayuntamiento De Alcalá Y bueno pues La pregunta es casi Obligada ¿Qué les parece? Lo que ha ocurrido Con los dos concejales De ciudadanos Que han abandonado El partido Pero continúan Pues ostentando Esa responsabilidad Dentro del gobierno municipal Bueno pues Buenas noches ¿Qué nos parece? Un esperpento Un esperpento A la par que Consideramos que Un acto De deslealtad Hacia los Hacia los ciudadanos Pero no solamente De estos dos concejales Señora Morilla Y el señor Rodríguez Arrión Que mantiene Su posición Como concejales Y como delegados Del gobierno incluso Lo cual nos parece Aún más Esperpéntico Y el esperpento No es solamente De estas dos personas Que se mantienen En sus delegaciones Sino También motivado Por la propia Señora Jiménez Y por la propia Señora Carlos Miren ustedes Para que los ciudadanos Entiendan un poco Lo que quiero decir En septiembre Del año 2020 El grupo municipal De ciudadanos Llevó al pleno Una moción En relación Con el transfugismo Como práctica De corrupción Política En esa En esa moción Se Se denominaba O se calificaba Este tipo de cuestiones Este tipo de actuaciones Como actos De deslealtad Y de corrupción Política Y de deslealtad Hacia los propios Votantes De las formaciones Del partido Por el cual Una persona Se presenta A unas elecciones Se planteaba Y se calificaba Estas actuaciones Como Bueno pues Como una forma De alterar La 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 Participación De esos ciudadanos En la conformación De las corporaciones Y a pesar de ser Aprobada por unanimidad Esta moción Donde se califica Este tipo de actuaciones El transfugismo Como he dicho antes Pues como Una manera De 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 fraudar La voluntad ciudadana Que se Que se manifiesta En las En las urnas A pesar de ser Aprobada por unanimidad No entendemos Como la señora Jiménez Mantiene En este gobierno En su gobierno A estos dos delegados Mantiene en su gobierno A dos personas Que en la misma moción Que fue votada Y apoyada por Por ella misma También En la misma moción Se les califica Bueno pues Como personas desleales Con las instituciones Y con la Y con los ciudadanos Y como una forma De corrupción política Este tipo de actuaciones Habría que preguntarle A la señora Jiménez ¿Por qué mantiene usted A estas dos personas En esas delegaciones? Y a la señora Carro Pues ir de lo mismo A pesar de que ha solicitado Parece ser Según hemos tenido noticias Por la Por los medios de comunicación Que solicitó A la señora alcaldesa El cese De estos dos delegados Pues Pues nosotros Habría que preguntarle A la señora Carro Y usted ¿Cómo mantiene Su apoyo? ¿Cómo mantiene Ese pacto de gobierno Con una formación Que tiene Que mantiene A dos personas A dos delegados Que se les tacha En esta propuesta Llevada al pleno Por el propio ciudadano Se les tacha Pues de De leales Y esta práctica De transfugismo Como una práctica De corrupción política Una forma de corrupción política Porque altera La voluntad De los ciudadanos Que se manifiesta En las urnas Habría que preguntárselo Tanto a la señora Carro Como a la señora Jiménez Para nosotros La respuesta está muy clara Para nosotros La respuesta está muy clara Lo único que le guía A estas dos personas Tanto a la señora Jiménez Como a la señora Carro Es mantenerse En los sillones Mantener sus cargos Y les importa realmente El gobierno de esta ciudad Les importa un comino Y a la vista está A la vista está La señora Carro Pues si usted Ha solicitado eso A su socia de gobierno Y le hace caso emiso Lo lógico Lo razonable Lo coherente Pues mire usted Se acabó aquí El pacto de gobierno Pero bueno Esto no es Ni más ni menos Que una muestra más De este De este perpento Que llevamos viviendo Durante cuatro años Donde ciudadanos A pesar de mantener El apoyo Al partido socialista Para gobernar Aquí en Alcalá Es un cero a la izquierda Ciudadanos Que es lo que ha hecho En estos cuatro años Firmar todo lo que le ha puesto Por delante El partido socialista Y encabezado por la señora Jiménez Y ya está Plegarse Plegarse a todo Lo que le han exigido Todo con tal De mantenerse Esos sillones En esas delegaciones Ni más ni menos Respecto a la señora Jiménez Bueno No nos extraña Es una práctica habitual Esto de estar Continuamente mintiendo Es una práctica habitual Del partido socialista No solamente aquí A nivel local Sino a nivel nacional Desde el ayuntamiento Aseguran Que mantienen A estos dos concejales En sus delegaciones Porque entrar Entienden que Entraran dos personas Nuevas Y ponerse al día A escasos meses Para terminar La legislatura Pues sería Contraproducente Para la ciudad Porque no conocen Los proyectos Que ahora mismo No están en marcha Ni el trabajo Y el funcionamiento De las delegaciones Esa es la explicación Que ha dado en concreto El portavoz del gobierno Jesús Mora Bueno Pues en este espacio político También En su participación Hace unas semanas Pues mire usted Como respuesta A esa cuestión Por nuestra parte El trabajo De las delegaciones Lo desarrollan Los funcionarios Y los empleos públicos Los empleos municipales Esos son los que desarrollan El trabajo Y hacen la labor Del día a día El delegado Respecto a proyectos Que estén en marcha Bueno Ahí tenemos una muestra Que el delegado De educación Sin ir más lejos Que tanto se van a glorio De la reactivación De las obras Del instituto Del nuevo instituto De aquí en Alcalá Las obras ¿Cuándo se van a terminar? Respecto a la señora Morilla Que tuvo la feliz idea En su momento De trasladar La jefatura De la policía local Al edificio de Arca Mire usted Cuando el propio jefe De la policía Vio las instalaciones Desde el minuto Uno Desechó la idea Cuestión Idea que nosotros Ya la habíamos planteado Como imposible Pero bueno El trabajo que han desarrollado Deja mucho que desear Y lo que sí Vuelvo a reiterar Es que lo que no tiene Ni pies ni cabeza Es mantener Un gobierno Donde Se mantienen A personas Que ese mismo gobierno Tacha De desleales Y de Que están incurriendo En una actuación De corrupción política ¿Creen que habrá cambios De aquí a las elecciones O continuará así? Nosotros estamos convencidos Que va a continuar así De esta manera Estamos convencidos Porque lo único interés Que les interesa Es mantenerse En los sillones Como ya he dicho Los intereses De los ciudadanos De Alcalá Traen sin cuidado A los miembros De este gobierno municipal Muy bien Pues hablando De otros asuntos Ya veremos Si la situación Continúa así O cambia En lo que queda De legislatura Estaremos muy pendientes Pero avanzando En los asuntos De actualidad política Hace unas semanas Ya lo comentaba El candidato A la alcaldía Por Vox Ebaristo Tellez Les visitaba Una parlamentaria De Vox La diputada Patricia Rueda Que hablaba De la industria En Alcalá Ya ha dado Una pincelada El señor Tellez Sobre el estado De la industria En Alcalá De Guadaira En opinión Siempre De Vox Sí Nuestra opinión Y es lo que Venimos comentando Desde hace mucho tiempo No solamente Ahora en esta última Visita Es que la industria En Alcalá Se desangra Y la industria Se desangra Porque no hay Ayuda A que las industrias Se instalen En nuestra ciudad Sino todo lo contrario Se desmotiva A la industria En nuestro municipio Nos encontramos Con que muchas Empresas Se están yendo De Alcalá La última Gran empresa Que se ha marchado Ha sido La casera Hay otras Empresas Que se han ido Con anterioridad Como nombres emblemáticos Podemos citar Flex Roca Gillette Puleva Todo esto supone No solamente Que se vaya la empresa Sino también La pérdida De los empleos Directos e indirectos Que conllevan La existencia De estas empresas En nuestro municipio ¿Y por qué Se marcha Esta empresa? Por la falta De apoyo A nivel Institucional Y por la Nefasta gestión De nuestro Ayuntamiento Del gobierno De la señora Jiménez Por eso También hemos comentado A través de nuestras Redes sociales Que nos parece Una burla Que luego La alcaldesa En sus intervenciones Públicas Diga que La industria Y los polígonos De Alcalá Son los motores Más importantes De nuestra ciudad Porque si realmente Son tan importantes Desde Vox Defendemos Que lo que hay que hacer Es cuidarla Cuidar nuestra industria Cuidar nuestro comercio Apoyar La industria Y el comercio local Y es precisamente Lo que desde nuestro gobierno No se está haciendo Y no solamente Podemos hablar De estas empresas Que se han marchado También podemos hablar De aquellas empresas Que en su momento Hicieron un intento De instalarse En nuestro municipio Y que sin embargo Se vieron totalmente Desmotivadas Para hacerlo Porque no encontraron Ningún apoyo Y al revés Nada más que se le ponían Trabas Y por tanto Llegaron A la conclusión De que era mejor Instalarse en otros municipios Algunos tan cercanos Como dos hermanas Con un gobierno También del PSOE Desde hace más de 40 años Que sin embargo Les dan facilidades A la hora De instalarse Y podemos hablar De grandes empresas Como Amazon Que como hemos dicho Anteriormente Son generadoras De muchos puestos De trabajo De forma directa Y de forma indirecta Y toda esta problemática Como digo Es consecuencia De la nefasta gestión Del gobierno socialista De nuestro ayuntamiento Y de la señora Ana Isabel Jiménez Como has comentado Anteriormente Este pasado viernes Hemos tenido La oportunidad De visitar Diversos polígonos Los polígonos Diversas industrias De nuestra ciudad Con nuestra diputada nacional Patricia Rueda Que es portavoz De la comisión De industria Y turismo Y hemos podido comprobar Lo que ya hemos Visto en otras ocasiones Tanto nosotros solos Como acompañados De otros parlamentarios Nacionales O autonómicos Que es la dejadez A la que el gobierno Tiene sometido A nuestra industria A nuestro comercio Y a nuestros autónomos Y nos reiteran Lo que nos han dicho siempre Que ellos lo que quieren Es trabajar Que quieren Que se les deje trabajar Que se reduzcan Todo tipo de trámites Burocráticos Y que puedan realizar Su actividad Nosotros desde Vox Apoyamos siempre Estas facilidades A quienes entendemos Que son los que generan Riqueza y empleo Que son las industrias Pymes Los comercios Y bueno Luego comentar a Evaristo Dentro de nuestro programa Pues tenemos La vocación De cuidar lo nuestro Cuidar nuestra ciudad Cuidar nuestro pueblo Que es donde empieza Nuestra patria Siempre Desde el comienzo De nuestro trabajo Hemos mostrado Esta idea De ayudar Nuestro comercio Nuestro autónomo Nuestra cime Lo hemos defendido así En varios plenos En los que hemos defendido Diversos colectivos Que se han acercado A nosotros Para que les diéramos Vox Puesto que No conseguían llegar Al gobierno Que el gobierno Atendiera a sus demandas Podemos hablar por ejemplo De los trabajadores También del mercadillo local Que han tenido Numerosas dificultades Y a los que También se han puesto Muchas trabas Y muchos problemas Y nosotros Hemos intentado Bloquear todo eso Los feriantes Con la situación Que vivieron Cuando padecimos La pandemia Del COVID A los que también Hemos mostrado Nuestro apoyo Por otro lado También Estuvimos visitando Diversos polígonos industriales En los que Las demandas De las empresas Que se encuentran allí Pues son las que Ya ha señalado Antes De Evaristo Y que nos han trasladado Numerosas ocasiones Falta de atención Falta de limpieza Falta de seguridad Hay un polígono Incluso Polígono G-C9 Conocido como Polígono Fantasma En el que se ha hecho Una inversión multimillonaria Y que se encuentra Actualmente No solo abandonado Sino incluso Con problemas De ocupación De personas Que se han trasladado Allí a vivir Dentro de las naves Y que Están dejando Aquello en una situación Lamentable No entendemos Como después De la inversión Multimillonaria Que se ha hecho En ese polígono El gobierno municipal Del PSOE No hace nada Por solucionar Y desbloquear La situación De este polígono Y por otro lado En cambio Nos encontramos Que no se hace frente A las demandas De los polígonos En cuanto a limpieza Y atención Y servicios públicos Y se les dice Que eso es Cuestión de la entidad Conservadora Y sin embargo Hace un tiempo En el pasado mes Nos encontramos Con que Las personas Contratadas A través de planes De empleo Por el propio ayuntamiento Y cobrando un dinero público Se están dedicando A limpiar Aquella zona Que es un suelo Privado Conclusión Que sacamos nosotros De todo esto Es que Nuestro gobierno municipal Las políticas De nuestro gobierno municipal Y después de 44 años De gobierno socialista Lo que cada vez Tenemos más Es mayor desempleo Y mayor ruina Y miseria Y podemos ver Que después De 44 años Siendo Alcalá El municipio Con una de las mayores Superficies industriales No solo de Andalucía Sino incluso de España Con más de 9 millones De metros cuadrados De terreno Para polígonos industriales Es una población Que cuenta Con las mayores Tazas de desempleo También de nuestra comunidad Y de nuestro país Con lo cual Entendemos que Esta nefasta gestión Del gobierno Tiene que ser Cambiada radicalmente Nosotros apostamos Por la ayuda A empresas Autónomos Cuidado De nuestro comercio Local Y de nuestra empresa Reducción de trabas Burocráticas Reducción de impuestos Y como dicen ellos Dejarles trabajar Que es lo que necesitan También hace escaso tiempo Vox recibía La visita Del portavoces Del grupo parlamentario En Sevilla Bueno en Andalucía De Manuel Gavirá Que venía a criticar Lo que dice Son las mentiras Del gobierno popular En cuanto al tranvía Si bueno Las mentiras Del gobierno Del partido popular Y del PSOE Como puedes comprobar Aquí te voy a Voy a dejar este proyecto Donde se describen Esas actuaciones Esas actuaciones A las que A las que Bueno Ya nuestro portavoz En el Parlamento Andaluz Manifestaba Ante los medios De comunicación El tranvía Dos partidos Y un desatino Se podría llamar Esta trágico media El tranvía De Alcalá Se iniciaban Los trabajos Las obras En el año Allá por el año 2010 Con un plazo De ejecución De 20 meses Inicialmente En febrero De 2011 Ya se reprograma Los trabajos Las obras Y se amplía El plazo De ejecución A 45 meses En diciembre En diciembre De 2011 Los socialistas Que gobernaban Entonces En la Junta De Andalucía Suspenden La obra Temporalmente Y se lleva Paralizada Hasta el 28 De abril De 2015 Cuatro años Cuatro años Que se pierden Luego En marzo De 2018 Se produce Una suspensión Temporal Del contrato Por parte Del gobierno De Susana Díaz Y deja De pagar A la empresa Contratista En noviembre Del 2018 La Ute Adjudicataria Solicita La resolución Del contrato Por el incumplimiento Del Partido Socialista Al frente De la Junta De Andalucía En noviembre Del 2019 Como consecuencia De esa resolución Pues Los andaluces Tenemos que pagar 2,4 millones De euros A esa empresa Por En indemnizaciones Por la Desastrosa Gestión Del Partido Socialista Ya llegamos Enero Del año 2020 Y comienza La odisea Del Partido Popular El gobierno Del Partido Popular Vende a bombo Y platillo El desbloqueo De unos fondos Europeos De alrededor De 100 millones De euros Para Comprometidos Para La culminación De los trabajos De los trabajos Y prometiendo La culminación De esa Y la puesta en marcha Del tranvía En 2023 Llega junio De 2021 Y el gobierno De Moreno Bonilla Anuncia Que las obras Se reanudarán A principios Del 2022 E insiste Que en 2023 El tranvía Estará en funcionamiento Y en septiembre De 2022 El gobierno De Moreno Bonilla Retrasa la fecha Para la puesta En marcha Del tranvía De Alcalá Al año 2025 Al día Al día de la fecha Estas son las mentiras De Partido Socialista Y de Partido Popular Respecto al tranvía De Alcalá Esa es la denuncia Que se hizo El otro día Por parte De nuestro portavoz Y lo que nosotros No nos hartaremos De denunciar Pues son Las continuas promesas Incumplidas De ambas Formaciones políticas Al frente De la Junta De Andalucía La realidad Al día de la fecha Alcalá No tiene tranvía Las obras Continúan paralizadas Y a esos 2,4 millones De euros Por la resolución Del contrato Hay que añadir Más de 6 Alrededor De unos 6 millones Y medio de euros Que habrá que Costear Por los desperfectos Que han sufrido Las obras Que ya Si están ejecutadas Ignoramos Cuando realmente Se pondrá en funcionamiento El tranvía De Alcalá Y lo que también Por supuesto No resulta inconcebible Es que La señora Jiménez Se permita El lujo Después de Todo este íter Desde el año 2010 Hasta el año 2019 Del Partido Socialista Al frente De la Junta de Andalucía Nos parece inaudito Que se permita El lujo De decir Exigir Al partido O al gobierno De la Junta de Andalucía En este momento Exigir el cumplimiento De los plazos Cumplimiento De los plazos Una señora Que milita En un partido Socialista Que se llevó Nueve años Incumpliendo Las continuas Promesas Del tranvía En Alcalá Probablemente En esta Próxima Cita electoral La señora Jiménez Volverá A insistir En exigir El cumplimiento De los plazos Nuestra formación Vox ¿Qué es lo que quiere? Que se dejen de mentir Partido Socialista Por un lado Y Partido Popular Por otro Porque al único Se dedican Es a vender humo A vender humo Cada vez que Que Bueno Que tiene Viene una cita Una nueva cita electoral Para luego Incumplirla una y otra vez ¿Creen que será una realidad En 2025 El tranvía? Bueno Lo ignoramos Nosotros ya no nos fiamos Ni de Partido Socialista Ni de Partido Popular A la vista Estar Con esta Con esta trayectoria De ese proyecto Que entendemos Que debería haberse Terminado Hace Hace muchísimo tiempo Pero bueno Lo mismo Lo mismo Que está El incumplimiento De estas promesas Pues igual pasa Con otros proyectos Aquí en Alcalá Como puede ser La Ciudad de la Justicia La construcción De un char Aquí en Alcalá En fin La rehabilitación De numerosos edificios Casibarra Antigua comisaría En fin Con muchísimas promesas Que al final Se les llena la boca En periodo electoral Pero que luego No cumplen Bueno Pues esto es Uno de los grandes proyectos Independientemente De quien sea El que Lo provincia Que tiene Alcalá Actualmente Otro Es La reforma De la calle Nuestra Señora del Ávila Conocido por todos Popularmente Como calle La Mina Que ya Debería de haber sido Finalizada En el mes de febrero Pero que el Ayuntamiento Anunció Su retraso De finalización De obra Hasta pocos días Antes del inicio De la Semana Santa Desde Vox Han criticado El mobiliario urbano Que se está instalando En esta calle Otro de los despropósitos Que nos tiene acostumbrado El Partido Socialista Después de estos 44 años De gobierno O más bien De desgobierno De la ciudad Porque a los meses De obra Que lleva la calle Nuestra Señora del Águila La calle La mina Como tú decías Que llevamos ya Casi un año De obra Donde los vecinos Y comerciantes Han sufrido La lógica De incomodidades Y las añadidas Porque en una obra De esa envergadura Hay incomodidades Pero otras han venido añadidas Como es ese retraso De un mes Que no entendemos todavía Por qué Esa falta de información A la cual El gobierno Ha tenido A los vecinos Y a los comerciantes En todo momento Nunca le han sido capaces De adelantarse Oye que vamos a hacer esto Vamos a cambiar Se han ido encontrando Las dificultades Día tras día Además A eso una vez más Le sumamos La falta de consenso A la hora de tomar Decisiones en cuestiones Importantes Como cambiar La fisonomía De una de las calles Más importantes Y emblemáticas De la ciudad O cambiar El acceso De los vecinos Y comerciantes De la calle A su calle A su casa Y a su comercio De toda la vida Y al final Una muestra más De lo que no hay que hacer En el centro histórico De una ciudad De una ciudad Que se precie Como es el caso De Alcalá De Guadaira Un mobiliario Como tú decías Un mobiliario urbano Que nada tiene que ver Con la identidad Alcalareña Una farola Que hemos visto Hace unos días Que cada día Se parecen A una cosa distinta Según con la persona Que hable Tiene una opinión De las mismas Y un día le busca Que se parecen A una cosa U otra Elementos y parterres Que imposibilitarán Seguramente Por sus dimensiones El establecimiento De comercios En el futuro Y aún Aún no sabemos Al menos los vecinos Y los grupos Municipales De la oposición No sabemos Si la calle Será peatonal Semipeatonal O no sabemos Cómo terminará Siendo la calle Ahora eso sí Como tú bien decías En unos días Inauguraremos la calle El 28 de marzo El 28 de marzo Porque además De encontrarnos En los últimos días Posibles Para inaugurar Antes de comienzo El proceso electoral De cara a las municipales Además Estaremos solo A cinco días De la semana santa Y además Ese día El vía cruce De la hermana De Alcalareña Discurrirá Por la calle En nuestras llenas Del Águila Otra foto más Habla del comercio Del comercio local Es uno de los Elementos principales En los que La campaña Cuida lo tuyo Puesta en marcha Por Vox A nivel nacional Y evidentemente También aquí A nivel local En Alcalá de Guadaira Van a cuidar conmismo Exactamente La campaña Cuida lo tuyo Y cuida Alcalá de Guadaira Una campaña Que se está Llevando a cabo En toda En toda España ¿No? Porque ha llegado El momento De proteger Lo nuestro Ha llegado El momento De proteger Lo local Porque atendiendo A nuestro pueblo Responsabilizándonos De la suerte De nuestros vecinos Reforzando Las redes De solidaridad Priorizando El consumo De proximidad De proximidad Cultivando La confianza Y el trato cercano Y preservando Los hábitos Transmitidos Desde nuestros padres Estaremos cuidando Estaremos cuidando De nosotros mismos Estaremos cuidando De nuestra identidad Esa identidad Que este gobierno Socialista Después de 44 años Ha hecho Que se vaya perdiendo Poco a poco Y a Alcalá Alcalá le ocurre Como a numerosos Pueblos de España Que hoy son una caricatura De tiempos mejores Donde ayer Había fábrica Pujante Hoy Hay edificios Abandonados Donde ayer Donde ayer Había pequeños comercios Hoy hay cierres bajados Y un mar de carteles De se vende Donde ayer Había trabajo Y oportunidades Hoy hay expedientes De regulación De empleo Colas del paro Y cientos de sueños rotos Por eso nosotros Cuidamos de la economía Donde ayer Había familias Unidas y felices Hoy Hay abuelos Que ven a sus nietos Una vez al año Y jóvenes Obligados a vivir A cientos de kilómetros De sus padres Por eso nosotros Pensamos que los barrios Son fundamentales En nuestras vidas Tener un barrio Es tener un sitio Al que volver Un lugar Al que encontrarse Un espacio Donde llevar Las relaciones sociales Nuestros barrios Y nuestro pueblo Son la suma De muchas familias Muchas generaciones Muchas relaciones vecinales Muchas costumbres Y rutinas compartidas Durante toda la vida Muchas vivencias Heredadas Muchos pequeños comercios Y hogares En los que Otros compraron Vendieron O habitaron Son comunidades Que unen El pasado El presente Y lo más importante El futuro Y eso precisamente Es lo que Vox Ha venido a proteger Lo nuestro Porque la patria Empieza En los pueblos Y en los barrios No podemos permitir Que la inseguridad La degradación Y la falta De servicios municipales Nos lo arrebaten Por eso repetimos Una vez más Que eso lo queda Vox Y venimos a cuidar Lo nuestro Muy bien Pues nos quedamos Ya en este espacio Sin tiempo Me toca Despedirlos Muchísimas gracias A los tres Por acompañarnos Esta noche Muchísimas gracias Ana Por vuestra invitación Y encantados De estar en esta casa Para bueno Plantear Y trasladar A los ciudadanos No solamente Nuestra labor De fiscalización En el ayuntamiento De Alcalá Sino Las propuestas Que llevamos Trayendo Durante todos Estos cuatro años Y con las que Seguiremos planteando Y seguiremos trabajando Muchas gracias Muchas gracias Ana una vez más A esta casa A Viva Móvil Y a los ciudadanos De Alcalá Bueno pues desearles Que vivamos Una primavera Que está a punto De estallar Con toda la intensidad Que hacemos En nuestra tierra Y que vivamos De una semana santa Con el esplendor Que suele caracterizar En esta tierra Tan mariana Tan sevillana Y tan alcalareña Muchas gracias Por vuestra invitación Un placer A acompañaros Y desde vos Seguiremos Como ha dicho Aristo Cuidando nuestra ciudad Cuidando nuestros barrios Y a nuestros vecinos Y seguiremos siendo La voz de nuestros ciudadanos Muy bien pues Muchísimas gracias A los tres Por estar aquí Y también A todos ustedes Que están al otro lado De la pantalla Y que nos siguen Cada martes Nosotros volvemos La próxima semana En este caso Con la participación Del grupo Del partido De ciudadanos Ya tendremos Tema De que hablar con ellos La próxima semana No se lo pierdan Hasta aquí Que pasen Muy buena noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!